Hola amigos, pues aquí estoy. Como digo, trabajé. Estamos haciendo plataninas. Que respondo a mi hermano. Que le dice que yo busco problemas. Que por buscar problemas yo encendí mi basura. Ustedes van a ver el plazo de video donde yo tengo quemando mi basura. Lo hago por evitar de tener basura. No lo hago por molestar a nadie. Siempre he hecho de noche la basura. Lo he quemado por evitar este problema. Porque él siempre grita, alega por el humo. Eso es de siempre que él me grita que no haga humo. Entonces yo traté de quemarlo de noche. Pero hoy hice plataninas. Me está quemando brazos. Entonces con eso lo estoy quemando. Yo desde un principio le dije a mi hermano. Que comprar en otro lado. Porque antes de venirme para acá. Yo vivía en otro lado. Cerca de mi madre. Pues tuvimos problemas. Un problema que hasta me pegó. Me dejó morado el ojo. Y yo no hice nada por amor a mi mamá. No hice nada contra él. Porque él me dejó morado la cara. Porque él es bien abusivo. Entonces. Ahorita él me dijo. Apaga tu juego. Le dije yo no te digo nada. Con el ruido de tus máquinas. A mí me afectan. Porque estoy trabajando en mi cocina. También trabajo todo el día. Haciendo plataninas a veces. Y ahí está el ruido. Yo no le grito nada a él. Él es libre. Porque está en su casa. Y yo estoy quemando mi basura. En mi casa. Y ustedes saben que el humo se va. Porque Diosito así lo quiere. No porque yo lo quiera. Mandar para allá. Y esa es la respuesta. Con él. Y le dije. Que echar a su propia pared. Porque yo tengo mi propia pared. Que es el que sea lámina viejita. Yo lo hice. Yo lo puse. A mí me regalaron láminas viejas. Y yo compré los postes. Yo lo puse. Por evitar problemas. Me vine de allá. Por evitar problemas. Y vino él. Se vino otra vez a vivir aquí. Incluso yo le dije. Desde mucho antes. Que comprar en otro lado. Mira. Comprar en otro lado. Evitemos problemas. Porque después va a haber problemas con nosotros. Porque yo ya sé cómo es él. Yo no soy tan arrebatada. Pero él sí. Y aquí les cuento. Que él me pegó esa vez. Y yo me he aguantado. Me he reservado todo eso. Y esa es la respuesta. Ustedes van a ver. Cada su video. O de yo estoy quemando mi basura. Pero el humo se va sin querer. O sea. No es mi intención. Que el humo se vaya para la casa de él. No es mi intención. No es porque yo quiera buscar problemas. Díganme ustedes. ¿Cómo va a quemar usted su basura? Solo por buscar problemas. Si usted lo va a quemar. Porque ya se estorbo a la basura. Y no tengo más espacio. De quemar basura. Y yo se va a encontrar la razón. Cuando le dice las cosas. Él ya es costumbre que tiene. Porque cualquier cosita. Llama al cocode. Pone queja. Y yo le digo aquí. Uno hay que acostumbrarse. Porque vivimos a la par de la gente. Tiene que acostumbrarse a todo. ¿Por qué? Porque yo quemo mi basura. Se va a un humo para otro lado. La vez no hay que más. Yo no voy a estar ligando por eso. Yo me tengo que reservar. Porque vivimos cerca. Y eso suele pasar. Estar en cualquier lugar. Onde vivimos. Así como nosotros vivimos. En las aldeas va. Y me duele que le hable eso. Y le estoy diciendo. Que con qué intención lo hago yo. No es así. Yo no lo hago con ninguna intención. Y si le dije. Que metiera su propia pared. Si lo dije. Onde él puso las tablas. Es porque es mi pared. Y yo le di un principio. Le dije. Mete tu propia pared. Así no chingamos mi pared. Ni mi lámina. Ni no te chingo nada vos. Se lo dije yo a él. Ey mi lámina. Me tienen pollos arrimados. Me tienen cuadras encima de mi lámina. Yo no les digo nada amigos. Aunque no me lo crea. Yo me reservo todo eso. Pero yo no sé por qué. La lega por todo. No entiendo. Y esa es la respuesta. Hasta los suscriptores. Para que sepan. Cómo está el gran problema. Que él dice. Que tiene conmigo. Ustedes van a ver el pedazo de video. Miren. No es mentira. Ese tubo es de él. Ese tubo que está parado. Está encima de mi lámina. Aquel día me quebró una rama. De mi palo. De. Que tengo ahí. Mi palo de limón. Me lo quebró. Yo no le alegué nada. Yo dije. Que en quebró mi palo. Fui yo. Por pasar eso. Pues yo me quedé reservado. Yo no me gusta le dar por nada. Pero él se excel. Y para que sepan. Ahora lo estoy aclarando. Porque él le me quiere poner mal a mí. Pero no se pone mal a él. Entonces. Esa es la verdad. Yo me vine de allá. Vendí. Donde estaba bueno para negociar. Por evitar problemas. Y él me siguió. Y yo te dije. Que él tenía que comprar en otro lado. Y no lo hizo. Entonces. Ahora. ¿Por qué viene? Y se pone a la contraria. Esa es la respuesta. Hacia Tavilla. Y hacia hacerse los suscriptores de él. Bueno amigos. Bienvenidos a ustedes. Bienvenido. Bienvenido. Aquí yo quemando mi basura. Porque. Cuando hago platanina. Está con mucha brasa. Y esa brasa. Se que se quede la basura. Y ustedes saben que el humo es libre. De irse por donde quiera. Va. Yo pues. Aunque sea. Porque se no me apoyó. He metido mi pared. Aunque sea de lámina. Porque tengo mi propia pared de lámina. Aunque sea vieja. Pero ahí la tengo. Por evitar problemas. Pues yo metí mi propia pared. Va. Y como le digo. Va. La basura ahorita cuesta quemarla. Porque. Está lloviendo en la noche. Entonces trato de la manera de. Trato de la manera de quemarla. Ustedes. Entonces pues. Ahí como ustedes pueden ver. Pues el vecino. Dice que ahí está alegando. Yo como le dije a él. Va. Él hace ruido con la máquina. Yo me aguanto. Yo no le digo nada. Aún no se aguanta. Porque a la par. Los ruidos de la máquina. Pues se atormenta un poco. Y nosotros estamos trabajando. Siendo plataninas. Y él está trabajando también. Entonces. Ustedes saben que el humo. O nadie. Yo no mando el humo para su casa. Sino que el humo. Pues se agarra. Porque así lo quiere Dios. No porque yo lo quiera. Y yo le dije. Bueno. Si no va. Que le eche su propia pared. Porque es lo normal. Va. Que cada quien meta su propia pared. Y evita unos problemas. ¿Qué opinan ustedes de eso? Dejen su comentario. Porque ahorita les voy a enseñar aquí. Bueno. Aquí está el otro cuento. Que estoy quemando. Y como les vuelvo a repetir. Yo ahí tengo pues. Mi propia pared. Que es de lámina. Aunque sea de lámina. Y lo tengo. ¿Por qué? Por lo mismo. Va. Porque me gusta evitar los problemas. Entonces. Como les digo. Va. Yo el humo no lo mando. El humo se va a poner. Dios lo quiere. No ponde yo lo quiera. Simplemente que me gusta. Cuando hago plataninas. Porque saco mucha brasa. Y la basura se seca. Y se quema. Entonces. Pues. Allí. Pues. Estaban alegando. Que le echar agua a mi fuego. Yo estoy en mi terreno. Adentro de mi casa. No estoy afuera. Entonces. Allí. Pues. Ustedes. Dejen su opinión. Amigos. Uno trata de evitar. Por eso. Yo traté la manera. De meter mi pared. Ajá. Entonces. Yo le dije. Que me tira su propia pared. Para evitar todo eso. Mejor si lo hace el más alto. Para que el humo no se le vaya. Y uno evita los problemas. Como le digo. A uno quisiera meter de pura pared. Como se llama. Pero lastimosamente. En que sea de lámina. Pues. Tiene uno su. Su pared. Pues. Para evitar todo eso. Pero. Ya ve. Que hay gente que no comprende. Que piensa que no manda el humo. Y no el humo. Lo manda Dios. No nosotros. Así que ahí está amigos. Esa es la cuestión. Si van bien. Vienen malos comentarios. Eso es. Porque la otra persona. Igual está haciendo un video. En eso. Pero es la verdad. Que yo le dije. Que si no le gustaba. Que me tira su propia pared. Porque yo tengo la mía. Y que le meta la velva. Yo. Desde un principio. Le dije que comprar en otro lado. Porque ya hemos tenido muchos problemas. Entre él y yo. Y para evitar esos problemas. Pues. Le dije que comprar en otro lado. Que no comprar a la par mía. Porque con niños. Siempre a veces hay problemas. Y mira. Hasta con el humo. Hay problemas. Entonces. Ustedes. Deciden. Miren. Uno no es. Como digo yo. No es que uno quiera. Pero. Ahí sí que. Trata uno la manera. De quemar su basurita. Pero. Hay problemas. Pues. Ahí sí que. Entre la familia. Siempre hay problemas. Digo yo. Hay. Hay veces que las máquinas trabajan. Desde la mañana. O de la noche. Pues yo nunca le digo nada. Lo que hago. Evite. Me voy para afuera. Para no escuchar el río de las máquinas. Para que no me moleste. Para no estar yo peleando por eso. Ahí sí que. Ahí ya saben. Por qué está el problema. Por si él está haciendo un video. Yo subo el mío. Miren como hace el humo. No es que uno lo quiera. Me dar para allá. El humo va a poner el cielo. Y ahí sí que ustedes dirán. Que. Que opinan de todo esto. Si estoy yo mal. O él está mal. Porque él por todo pelea. A veces uno se aguanta. Miren amigos. Pues yo sigo aquí. Porque quiero que escuchen el río de la máquina. Que no de mentira. Pues de donde se lo escucha todos los días. Y nosotros. Pues como digo. No le digo nada. Yo me quedo callada. Porque él está en su trabajo. O va a su casa. Y él es libre de hacer el video que él quiera. Como yo soy libre de quemarme a hacer donde yo quiera. Porque estoy en mi terreno. Entonces quiero que escuchen eso. Para que ustedes opinen de eso. ¿Qué opinan? Yo un día pues deseo meter mi propia pared también ahí. Meter bloc hasta arriba. Para evitar esos problemas. ¿Ve? Porque ahí sí que. Con bloc va. He visto muchos problemas. Porque aquí todavía se me meten unos pollos ajenos. A rascar mi basura. Y así va amigos. Ahí sí que lo hago para que. Entonces ya no quise juntar más la basura. Para evitar ese problema. Si ustedes dan cuenta. De una basura. Pero no la quiero juntar. Para que no se haga más humo. Para que dejen estar alegando. Y como yo estoy haciendo este video. Porque él también hizo un video. Voy a revisarlo primero. Para ver qué dice. Después yo le doy explicaciones. Va a ayudar. Tuve problemas con él más antes. Así que él viniera a vivir aquí. Ay Dios. Si supieran todo lo que he pasado. Va porque vivía en otro lugar. Y tuve que vender por esos problemas. Con él más. Y sin embargo me vino siguiendo amigos. Pero ahí sí que Dios sabrá. Cómo se solucionan los problemas. Que escuchen el ruido de la máquina.